... Allá en los principios, En los principios del siglo pasado, éramos una sola familia, que estaba pariendo un solo hijo. Pero por cuestiones que ya ni recuerdo y diferencias que ya se perdieron en el tiempo, fuimos dos hermanos y crecimos separados. Soy el loro que hoy cumple 90 años, padre de esta familia, y vengo a recordarles mi historia. Mi otro hermano se llevó un pedazo de verde, al que le añadió el blanco. Yo me quedé con el otro pedazo de verde y quise ponerle oro, porque sabía que mi futuro era brillar. Y así quedamos, separados, él con su familia y yo con la mía, él de verde y blanco, y yo de verde y amarillo. Un amarillo que brilla tanto que hizo que el verde se vuelva más claro y más vivo. Padre abierto, con lugar para todos, arranqué con mi familia. Una familia que tuvo ganas de hacer teatro y le regaló al pueblo el exquisito arte de la actuación. Una familia de bochófilos, de ajedrecistas, de basquetbolistas, de gimnastas. Una familia que armó una peña folclórica y que le gustaba tanto los fierros y las carreras que me hicieron loro tuerca. Muchos deportes practicaron mis hijos, pero el fútbol marcó su esencia para siempre. ¿Será porque pueden leer el sentimiento de la gente? ¿O será porque viven el enamoramiento del pueblo con la pelota? ¿O porque yo así se los transmití? En tardes domingueras de hombres, pasión, amistad y fútbol. Y mis hijas mujeres, a mis mujeres defensoristas, mis mujeres. Siempre presentes en mi historia, trabajando y aportando el alma y el corazón en cada acto y en cada acción. Como en toda familia, comenzaron poniendo la mesa. Así, silenciosas. Acompañando a mis hijos y mis nietos. Y de a poquito, hicieron tal revolución que es imposible hoy pensarme a mí sin ellas. Si hasta están sentadas trabajando en mi mesa directiva. Mujeres que han hecho grandes obras de caridad, servicio y generosidad. Integrando a todo el pueblo, armando ideas, celebrando y festejando cada triunfo. Abrazando y conteniendo lágrimas de derrotas. Porque también conocí lo que es perder. Pasé por el túnel negro de no ganar o del fracaso. Y eso me hizo más fuerte. Porque mi familia nunca se borró. Al contrario, se unió más y me llevaron a la gloria. Al oro. Bailando, siempre bailando, olvidamos las penas y los dolores. Y tan grande es nuestra alegría contagiosa, que en la historia de todos los habitantes de mi ciudad, vive en la memoria algún baile en mi casa. Hoy, cumplo 90 años. Y seguro la memoria me está fallando. Pero debajo de cada una de mis plumas, recuerdo a cada uno de mis hijos. Ayer, jugando de chicos en mi casa. Y hoy, grandes profesionales, grandes políticos, grandes artistas, grandes deportistas. Hijos que han sumado a su familia propia para hacerla más grande. Inmensa. Y de tan grande que es mi familia, verde y amarilla, me tuve que expandir. Y como de costumbre, lo hice a lo grande. Para mi casa, mis hijos me regalaron parrilla y patio donde armar la pileta. Y yo, le puse polideportivo. Tomá, qué pedazo de nido tiene este loro, que la cancha no más, es la envidia de salto y la zona. Un polideportivo lleno de risas y gritos, inundado de chicos en la escuelita de fútbol, y de los que cada verano me acompañan en la colonia. Y de mesas con familias que entre mate y cartas comparten bajo mis árboles su vida. Fiesta, vino y asado, con hijos que han sabido hacer pollos para más de 3.500 personas. Todas en mi casa. También recorrí el país de punta a punta y donde iba, no viajaba solo, sino que mi familia me acompañaba con risas, colores, con alegría y la pasión que solo mis loros pueden expresar puramente, porque les nace del corazón. Me hicieron hacer tantas cosas bonitas que si les hablara de todas ellas, estaríamos toda la noche. Rezamos en familia cuando pusieron la Virgen en mi casa y hasta me llevaron caminando a Gán y hasta Luján para darle gracias a Dios por nuestros triunfos. Y hasta una vez me metieron en una jaula para llevarme a una exposición de apas donde con mis colores brillé como nunca. No quiero mencionar a aquellos hijos que ya no están a mi lado en este día de alegría, porque si ustedes miran bien, fíjense a su costado. En las paredes de mi casa cada ladrillo lleva sus nombres, porque gracias a ellos hoy soy una realidad innegable, porque gracias a todos los que hoy están en el cielo yo vivo en este suelo. Éxitos y glorias deportivas se sucedieron y a montones. Además, se sumaron más disciplinas como el hockey, el tenis, el patín, el kingboxing. En estos 90 años que hoy festejo con ustedes, mi familia, quiero agradecerles porque alcancé una estrella, la del ascenso, primero y único en salto. ¡Qué honor y qué orgullo me han regalado! ¡Cuánto trabajo y cuánta pasión pudo materializar este logro! Vamos a brindar por el compromiso histórico de ser cada día más unidos y más grandes. Vuelvan a casa hoy y todos los días, así este loro de 90 años se pone contento. Vuelvan con sus risas y sus alegrías, especialmente aquellos hijos míos que por alguna diferencia se fueron y me dejaron un vacío en el corazón. cada mañana muy temprano me levanto y camino mi legendaria calle Defensa, mi querido barrio central y pienso, pienso, pienso lo maravilloso que es tener esta familia y sueño con una mesa grande, grande, con mis seres queridos, con mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, juntos, alzando sus copas en un brindis unidos por un solo sentir. Arriba las copas, mis loros, porque ustedes fueron, son y serán mi alma y mi sangre verde y amarilla. Dos palabras, una pasión. de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!